Saludos internautas. La última información de la sonda Mars Express, los rovers Curiosity, Perseverance y el rover Cihuron, han traído consigo hallazgos que podrían cambiar el rumbo de la exploración espacial para siempre. ¿Qué secretos oculta la superficie marciana? Los científicos han detectado procesos compatibles con la vida extremófila, y ahora surge una pregunta crucial. ¿Por qué estamos conociendo esta información precisamente ahora? ¿Y qué ha pasado con esas muestras que podrían reescribir la historia de Marte? Si esto es cierto, va a marcar un antes y un después en la exploración del sistema solar, y también nos tendremos que replantear muchas cosas. Hoy desvelaremos fotografías sorprendentes, fenómenos inexplicables y los descubrimientos más recientes que podrían cambiar radicalmente nuestra visión sobre la vida en el planeta rojo. La vida en Marte es posible. Un descubrimiento de la Agencia Espacial Europea esconde un enigma y supera todas las expectativas. El orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea lleva más de 20 años orbitando Marte, y ha realizado numerosos descubrimientos. Uno de los más recientes es un depósito impresionante de agua congelada en la región Medusae-Fosae, en el ecuador, de 3,7 kilómetros de espesor. La cantidad de hielo es superior a la de los polos de Marte, y es tal que si se derritiera, podría cubrir el planeta entero. Se volvería un océano con una profundidad de 2 metros. Anteriormente en esa zona se detectó ceniza volcánica, pero análisis más detallado sugieren que es hielo de agua, muy similar al que se hay en los casquetes polares. Marte puede resultar engañoso, ya que su color rojizo nos da a entender que podría ser un planeta cálido, pero es mucho más frío que la Tierra, con temperaturas medias que rondan los 60 grados Celsius bajo cero. Aunque en el ecuador en verano puede alcanzar temperaturas de unos 20 grados. Sin embargo en contra de lo que muchos pueden pensar, la razón de esas temperaturas tan gélidas no es su distancia al Sol, sino su atmósfera tan débil que apenas puede retener el calor. Si Marte tuviera una atmósfera densa como la Tierra, algunos modelos climáticos sostienen que sus temperaturas medias rondarían los 10 grados Celsius, y sería entonces cuando el hielo se derretiría y cubriría amplias zonas del planeta. Otro hecho significativo es la presión atmosférica, en Marte es 166 veces menor que la terrestre, y eso significa que el agua líquida no puede mantenerse mucho tiempo, o se evapora, y se encuentra en forma de hielo o salmueras. Este descubrimiento en Medusae Fosae supera con creces el agua que se pensaba que había en el planeta rojo. Ya conocíamos que Marte tenía hielo de agua en regiones polares, pero nunca llegamos a pensar encontrarla en el ecuador. Así que la gran pregunta es, si toda esa agua concentrada en esa zona de Marte la podremos usar en algún momento, ¿sería un buen lugar para construir una base y un puesto de investigación científica? El ecuador de Marte es un buen lugar no solo por su clima, sino por las comunicaciones, y además tiene grandes depósitos de agua. Si Marte tuvo condiciones habitables como sugieren algunos estudios y la vida prosperó, algunos microorganismos podrían seguir existiendo en ese hielo, o al menos sus restos, pero esos grandes depósitos de hielo están cubiertos de polvo seco y ceniza volcánica varios cientos de metros en el subsuelo. También se ha encontrado agua líquida, a una profundidad de aproximadamente 1,5 kilómetros bajo la superficie. En el subsuelo, donde las temperaturas y presiones pueden ser más altas, el agua puede permanecer en estado líquido, especialmente si es agua salada. Esto es una prueba más que Marte tenía abundante agua en el pasado, y que una parte de ella terminó como hielo en los casquetes polares, y otra se filtró en el subsuelo. El resto escapó en forma de vapor de agua al espacio, pero lo que no sabemos aún, es cómo se depositó tanta agua en el interior de Marte. En la formación de Marte el planeta tenía una atmósfera más densa, y había océanos, ríos y lagos, pero estos depósitos de agua superan incluso el agua que poseía la Tierra en su proceso de formación, por lo que debe de haber venido después, quizá a través de meteoritos y cometas. El rover Curiosity de la NASA sigue incansable explorando el cráter Gale durante más de una década, y ha revelado la presencia de la piedra preciosa de ópalo. Esos ópalos están formados por sílice y agua. Lo curioso de todo esto es que para formarse el ópalo, en Marte se necesitan procesos que involucran la interacción de agua con minerales presentes en el suelo marciano. La formación de ópalo en la Tierra también sigue procesos similares, y se cree que los mismos principios se aplican en Marte. Esto sugiere que en algún momento en el pasado, el agua líquida estaba presente en la superficie o cerca de ella. Esto significa que donde encontremos ópalo, existieron condiciones habitables para la vida microbiana. Si hay riqueza de ópalo, esto serviría para misiones futuras. El agua de estas piedras se podría extraer mediante un procesamiento adecuado. En la Tierra las piedras preciosas de ópalo se forman en aguas termales en el fondo marino. En Marte es diferente. La superficie marciana es hostil a la vida debido a la radiación, pero en las fracturas de roca lejos de la radiación solar, la vida puede haber prosperado en ópalos. Estas fracturas podrían actuar como un entorno protector, similar a como las cuevas en la Tierra protegen a los organismos de la radiación solar. Necesitamos misiones que incluyan perforación y muestreo de rocas subterráneas para poder acceder a estos microambientes protegidos, proporcionando muestras que podrían ser analizadas en busca de vida microbiana. Otro hallazgo significativo es la presencia de azufre puro en el Monte Sharp. El rover Curiosity aplastó accidentalmente una roca descubriendo texturas cristalinas y azufre en el interior. La NASA ha calificado este descubrimiento de alucinante, ya que no debería estar ahí. El azufre solo se forma bajo condiciones muy específicas y se asocia con volcanes o manantiales. En la Tierra lo encontramos en respiraderos hidrotermales como el Yellowstone. El Monte Sharp está compuesto por capas sedimentarias que sugieren un pasado acuático pero no volcánico, con presencia de lagos y ríos. En tales ambientes, uno esperaría encontrar minerales formados en presencia de agua como arcillas o sulfatos, pero nunca azufre elemental. Esto nos dice la complejidad de la historia marciana y su intensa actividad. Aunque parezca increíble hemos descubierto un nuevo volcán más alto que el Everest en Marte, y mide casi 9.000 metros de altura y 450 kilómetros en su base. Lo sorprendente es no haberlo descubierto hasta ahora. Se ha encontrado en el ecuador, sobre un extenso laberinto de cavernas y túneles erosionados por procesos antiguos de agua. Esa zona se llama laberinto de noche, por lo que el volcán tiene el nombre provisional de Noctis, y actualmente parece inactivo desde hace millones de años. Además del volcán en su parte oriental, se encontró un gigantesco glaciar de 5.000 kilómetros cuadrados. Esto es una muestra que Marte fue una vez un mundo volcánicamente activo lleno de agua. La combinación de hielo, glaciares y lava, es el cóctel perfecto para el desarrollo de moléculas complejas como la vida. Esta fascinante fotografía captada por el rover Curiosity revela un libro en Marte, y parece un libro abierto pasando páginas o fosilizado. Según la NASA, se trata de una roca con una forma muy peculiar. Estas rocas con formas extrañas son habituales en Marte, ya que el agua del pasado y la erosión hundió forma rocas y otras estructuras naturales. Y con esto quiero desmentir algunos mitos y bulos sobre Marte. Sé que muchos de vosotros habréis visto formaciones muy extrañas, pirámides y objetos que parece que alguien se los haya dejado ahí. Pero sin duda son formaciones geológicas naturales de la compleja y activa historia de Marte. Y atentos porque el Curiosity y Mars Express han hallado algo increíble que no esperábamos. Altas concentraciones de óxido de manganeso en las rocas del cráter Gale. Los óxidos de manganeso se forman cuando el manganeso se oxida. Y para que el manganeso se oxide, se necesita un ambiente con un contenido considerable de oxígeno libre. En ambientes terrestres, estos minerales son comunes en condiciones donde hay agua líquida y un suministro constante de oxígeno. Esto confirmó una vez más la habitabilidad de Marte en el pasado y que poseía una atmósfera rica en oxígeno. Lo que no sabemos es cómo se creó ese oxígeno en la atmósfera marciana. Hay dos posibles explicaciones. La más plausible es que es una fotodisociación del agua y del dióxido de carbono en la atmósfera. Un proceso en el cual la radiación solar rompe estas moléculas liberando oxígeno. Otra hipótesis más fascinante es la existencia de organismos fotosintéticos primitivos que hubiera liberado oxígeno. Hoy día Marte solo tiene un 0,2% de oxígeno. Los investigadores sugieren que en el pasado Marte tenía como mínimo 10 veces más oxígeno que el actual. Según Patrick Gasdainina Lanza, científicos de la misión, los indicios de ríos, lagos, océanos, rocas esculpidas por el agua y el oxígeno, confirma que Marte tenía un ciclo hidrológico complejo y con condiciones químicas medioambientales para que la vida prosperara. Esto es sin duda impresionante. Se han localizado extrañas estructuras poligonales a 35 metros debajo de la superficie. El rover chino Fijurón, gracias a su radar, ha encontrado formas geométricas de varios metros enterradas bajo la superficie marciana. Estas formas poligonales podrían tener entre 3.700 millones de años de antigüedad, y se formaron posiblemente cuando el Marte húmedo del pasado empezó a transformarse en el gélido y árido que conocemos hoy. Los largos periodos de congelación y descongelación debido al agua y hielo, seguramente formaron estas estructuras. También flujos de lava pueden haber contribuido a estas figuras geométricas. Es como si el pasado de Marte estuviera aún enterrado esperando ser descubierto. Esto sí puede darnos indicios de vida pasada en Marte. El rover Perseverance ha hecho el descubrimiento más fascinante hasta la fecha. El rover ha estado inspeccionando sin descanso el cráter Gésero, buscando procesos acuáticos que nos digan más de la historia de Marte. En este antiguo valle, hemos descubierto gran cantidad de materia orgánica que se relacionan con minerales de sulfato. ¿Y qué significa esto? Los minerales de sulfato ofrecen una capa protectora para microorganismos de la radiación ultravioleta y de la oxidación. La combinación de agua líquida, materia orgánica y minerales que pueden preservar estas moléculas, sugiere que Marte tuvo entornos habitables en el pasado. En otras palabras, Marte tiene todo lo necesario para que la vida hubiera prosperado alguna vez. Estas muestras deberán ser enviadas a la Tierra para analizarlas con más detalle, pero no nos llegarán antes del año 2033. Ahora viajaremos a la llanura de Crazy Utopia. Estas zonas pueden parecer áridas y llenas de rocas esparcidas, pero esconden un secreto. Esto sin duda va a causar mucha controversia, pues hay razones para pensar que ya hemos encontrado vida en Marte en algunas muestras y que en un principio no la reconocimos como tal. Investigadores como Dick Scholz de Maju, profesor de la Universidad Técnica de Berlín, avalan esta hipótesis. Conforme hemos ido conociendo más de Marte, hemos aprendido más sobre su historia y sus procesos geológicos. Llegamos a Marte hace 50 años por medio de las Viking 1 y 2, y se cree que tuvimos indicios de vida bajo el microscopio, pero la matamos sin querer. Las misiones Viking, que consistieron en dos aterrizadores Viking 1 y 2, fueron las primeras misiones estadounidenses diseñadas específicamente para buscar signos de vida en Marte. Estos experimentos habrían encontrado signos de vida, pero nuestro desconocimiento sobre el entorno marciano de la época habría causado que las naves mataran toda la vida recogida en la muestra antes de llegar a analizarla. Hay dos experimentos que aún causan mucha controversia. Las Viking 1 y 2, al recoger muestras del suelo marciano, la introdujeron en sus laboratorios y añadieron una solución de nutrientes. Si hubiera microorganismos, esperaría que metabolizaran esos nutrientes y liberaran gases radiactivos detectables. El resultado fue positivo, y sí se liberó gases radiactivos, pero para que la vida se confirme se deba repetir el experimento bajo otras condiciones. Otros experimentos no detectaron compuestos orgánicos en el suelo y generaron dudas. Se plantea la hipótesis de que los procedimientos de los experimentos podrían haber destruido cualquier vida microbiana presente. Al añadir agua a la muestra con los nutrientes, podría haber sido demasiado agresiva para microorganismos marcianos extremófilos, acostumbrados a condiciones secas si los destruimos. El experimento también implicaba calentar el suelo a temperaturas elevadas, lo que podría haber descompuesto fósiles biológicos, o matado a cualquier microorganismo sensible al calor. En términos más simples, podríamos haber achicharrado y ahogado a los posibles microorganismos. En la tierra hay organismos extremófilos acostumbrados a lugares áridos. Si los calentamos y los sobrehidratamos de repente, los extremófilos no tienen tiempo de adaptarse y mueren. Gilbert Levin trabajó en las misiones Viking y también fue defensor de esta hipótesis. Patricia Anstrat se explicaba en términos similares. Parece increíble que pudiéramos haber encontrado vida al alcance de la mano y no la pudimos ver. Desde mi punto de vista aún no hemos detectado vida. Los suelos marcianos contienen compuestos químicos altamente reactivos como percloratos y peróxidos, y esto puede producir reacciones químicas en la muestra. Además la falta de materia orgánica en el lugar de aterrizaje de las Viking, sugiere que no había materiales biológicos presentes. Lo que parece claro es que Marte tuvo oxígeno, actividad volcánica, varios océanos, procesos hidrotermales, lagos de agua líquida y procesos compatibles con la vida. Por otro lado el ser humano tiene que ir con cuidado al explorar otros mundos y no contaminarlos. Puede que ya hayamos detectado vida en algún lugar, pero no hemos sido capaces de verla. Señales extrañas del espacio, indicios de moléculas compatibles con la vida en otros exoplanetas. Y de momento no tenemos confirmación clara de ningún microbio ni ser inteligente, ni en Marte, ni en otro lugar del espacio. Seguramente esperamos confirmaciones directas, un saludo cósmico o ver directamente por el microscopio como existe vida en otro lugar. Pero puede que la vida se manifieste en formas que no nos habíamos imaginado. Buscamos seres diminutos, microbios en el inmenso cosmos. Pero antes, deberemos aprender sobre nosotros mismos y cómo se formó la extraordinaria maquinaria de la vida en nuestro mundo. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Aporta en Patreon para que el canal seca activo. Comparte y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.